Con las fiestas de Rodilana, cerraron el sábado con la traca final en esa tregua de tiempo que tuvimos la noche del sábado, cerraron así cinco días de fiestas en honor a San Marcos, por cierto que hablando de Gómez Narro y de Pedanías, nos vamos hasta Gómez Narro, allí ya hay una promesa cumplida y es que tal y como prometió la corporación liderada por Teresa López, sus habitantes ya tienen wifi gratis en el núcleo agregado desde hace una semana.